Si como antes no nos sale, no somos el 7 de la divinidad ni el doble 11 de la suerte Yo soy real pero esto no es hasta la muerte Deposité todo de mí en tu caja fuerte, tanto tiempo justo y no pude conocerte No hay amigos, en una zona de enemigos Las dudas quedan de testigo, para este caso perdido Veo una rilla hecho en el fueguito, se posteo una foto en el story A ti te gusta el party, a mi hija hace party de revistas con Tani El iPhone apágalo, el Philly préndelo, el radio sugelo, el estrés bágalo De ese culo menejalo, y tú irás postéjalo, después de comértelo, barrete y fártelo Dice que te entonó, pero fue por el humo de la buca Tu chote pa' mí quiere bailar, la chorita pilla, la sabe y me cuca Y si te envuelve la funda te va a gastar, con ese horizonte Que no le cabe, como a mi hija pese en el man Quiere que la azote, y que la grabe, después que enrole y prenda el vlog No estás loca, yo estoy loco, pero con ese booty Me corre a verte porque en la cama, con panty y en juri Dejo una rilla hecho en el fueguito, se posteo una foto en el story A ti te gusta el party, a mi hija se paría, revista con Tani Está vinceando DJ Hernández, en combinación perfecta con DJ Daniel Mez DJ David Killer Hoy te veo diferente, no sé por qué Por fin te tengo de pronto, dime a qué lo que Ey, ey, yo ando solita y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver, yo solo quiero La gracia por última vez Ey, 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 baby lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo, tú y yo de chamaquito Si rompo el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver, porque extrañas al carnero Te pillo contra la cuerda y te chucanero Baby no estás en Carlos, pero él amelo Yo sé que estás con él, pero no me dan celo Ahora veo que ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso en lo que pudo ser Pa' que te enamores, tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamores, tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente, no sé por qué Por fin te tengo de frente Dime que lo que, ey, ey Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia por último Ey, bebé Estás claro que esto suena brutal Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el fin Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el fin Y te pago el fin Y si como baila chin Suelto de mi cachín Pa' que te hagas Medellín Y todos los días te pongo el espadachín Un bellaqueo sin fin Después de este perreo Dejo a los broderitos en vivo el pin Ya tú sabes lo que busco Y de lo que tú buscas Yo tengo el producto Bien puesto pa' mojarte el conducto Como pa' que tengas que llamar loco el gusto Pero sin hacer mucho bulto Tú me seduzas, yo te seduzco Dejarnos con las ganas no sería justo En conclusión, con gusto te lo introduzco Llega tu cuerpo junto al mío así Mami, dame una noche más Que no me vas a olvidar, yeah Llega tu cuerpo junto al mío así Solo una noche más Que no me vas a olvidar, yeah En la disco te veo bailar Tu cuerpo quiero tocar Tú me provocas con un beso en la boca Rozo tu cuerpo y me pides más Ya no me puedo aguantar Tu cuerpo quiero tocar Debo verte en la cama Hasta por la mañana Sentir tu cuerpo que me pone mal Señoritas, la gerencia del movimiento Tú podrás dormir con él Pero nuestros besos no los olvidas Tú no me olvidas Y tú podrás vivir con él Pero la primera vez no se olvida No se olvida Dime que es mentira Que ya no pienses en mí Aunque el té de todo no te vas a enamorar No se trata de lo material, bebé Inventa lo que tú quieras Presume que eres feliz Pero a tu corazón jamás lo podrás engañar Me llegó el rumor Me llegó el rumor de que me estabas extrañando Y que el fin de semana Y que el fin de semana hasta lloraste por mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Tú podrás dormir con él Pero nuestros besos no los olvidas Tú no me olvidas Y tú podrás vivir con él Y tú podrás vivir con él Pero la primera vez no se olvida No se olvida No se olvida Tú sigas pensando en mí Aquí los besos de aquí Porque sé que no olvidas cuando yo te comí Te besé, te acaricié Tenía que terminar lo que comencé Yo sé que tú me extrañas Que lloras en la ducha cuando te bañas Sigues con él pero tú lo engañas Él no te llena, solo te daña Y tú pensando cuando lo hicimos en la cabaña Podrás dormir con él Pero nuestros besos no los olvidas Tú no me olvidas Y tú podrás vivir con él Pero la primera vez no se olvida No se olvida El Rincón Musical de Tico Inversiones Eloy's Music Inversiones Irving La nueva inversión del Estado Bolívar The Music DJ Memes Mix Esto sí es reggaetón Es Hernán Mej El conejo más criminal del Estado Anzuategui DJ Daniel Mej DJ David Killer Baby no puedo disimular Sé que te diste cuenta Te vas a hacer la llanta Pero tú no eres lo que aparenta Dice que no fuma pero conmigo siempre se presta Si te preguntan dile que tú eres mía completa Nadie se tiene que enterar Que yo estoy adicto a ese culo tuyo Que tú eres mía y que yo soy tuyo Es que como yo bebé Nadie te va a tocar Conmigo tienes que bajarle al orgullo Sabes que tú eres mía y que yo soy tuyo Bebé Nadie se tiene que enterar Tranquila nadie va a enterar Hay gente loca por lucrar Deja el orgullo que conmigo sabes que eso no va a funcionarte ¿Qué vas a hacer? ¿De monto vas a quedarte? Los que te han visto dicen que estoy burlao Si me preguntan siempre digo que soy tuyo jurado De la risa los que te tienen el día en explotao Y yo ando en cuatro por una villa en un macau Deja de llover por el ojo Manténlo callao Este juego no tiene fiebrao Como yo allá abajo a ti nadie te ha trabajao Y ninguna tope chao Nadie se tiene que enterar Que yo estoy adicto a ese culo tuyo Que tú eres mía y que yo soy tuyo Es que como yo bebé Nadie te va a tocar Conmigo tienes que bajarle al orgullo Sabes que tú eres mía y que yo soy tuyo Bebé Vamos a desquizarnos duro con el jengor Ya estamos a solas Dale, inténtalo Quiero que te entreguen No lo piense y ya no Que pierdas el control Hay mucho party, mucho alcohol Sin temor Y no te vayas a envolver Si te pones fresca te voy a meter Un perreíto a la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' ver Y ya que el peladito a la pared El... 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 No es para todo No es para todo No es para todo Con la noche que no te voy a ver Me encanta cuando tú te vas Porque siempre bebes Y después nacemos maricos Nadie sabe nosotros Pero tenemos fotos Con la noche que no te voy a ver Ay, ya velo de nosotros El único testigo en mi cuarto Chingamos y nos tiramos fotos Mate, dile a tu novio Que no jodas que no estés chingando Ponte ready que llame el piloto Nos vamos en un viaje Calladito sin villar Me gusta porque tiene una chalvaje Nos trae una vez Vamos al traje Ese culo merece un homenaje Ella es una bellaquita Exáctica Mariástica Me gusta porque en la cama es elástica Dice que es DKR Ella es fanática Le gusta la Mari Ella es selvástica Fantástica Exótica Única Eléctrica Hacemos trío con su amiga Erika Pa' ya no hay compas Todas son minéricas La más chimita de Latinoamérica Si tú te vas Es que siempre bebes Y después nacemos maricos Nadie sabe nosotros Pero tenemos fotos Buenas noches que no te voy a ver Me encanta cuando tú te vas Porque siempre bebes Y después nacemos maricos Nadie sabe nosotros Pero tenemos fotos Buenas noches que no te voy a ver Y yo sigo ansioso Pensándote fumando pato Contigo hice un pato Y yo sigo ansioso Tuve que montarme en el carro Prenderle un tabaco Me fui a dar una vuelta Mi mente no te suelta No te suelta Como no suelto las cuarenta Ma' yo no te miento Tampoco tú me mientas No sé que tú Tienes que eres la que me tientas Déjame saber Qué es lo que quieres hacer Si nada más me doy tu foto Y se me eriza la piel Yo nunca voy a llamarte Yo no te voy a joder Solo me teteas Cuando me quieras ver Y cuando prendo un feeling Le doy de más Cuando me hago un trago Le echo ron de más Tú escuchas mis canciones Las tienes que más Cuando la nota sube Pienso en ti más Cada vez que prendo un feeling Pienso en ti siempre Que me arrebato Quiero llamarte Y no te hostigo Con tarde no verme novato Hablando claro Tengo todos tus datos Ya me dijeron Que estás deja de tu gato Se espera paso Que es noche de desacato Llegarle a casa Baby pa' pasarle rato Y yo sigo ansioso Pensándote fumando pato Contigo hice un pato Y yo sigo ansioso Tuve que montarme en el carro Prenderle un tabaco DJ Daniel Mex DJ David Killer Tengo maquillaje Y piqué en la cartera Un vestido corto En la calle me espera Mis malas son chulas Estamos dando pelas Paraliza el club Siempre que llega la nena Tengo un flow Calle, calle Independiente No tengo que dar detalles Tengo un flow Calle, calle Coger la orilla Ten cuidado Que no te guayes Habrá paso Que llegó el magnate Rispales Con la guagua negra mate Dale suave No haga un disparate Están buscando Que el actor Y lo retrate A mí en el marzo No venga a rogar Si total Última hora No tienen pa' que rear Cruzan la raya Y te vamos a juntar Desde el viejo Te lo vamos a tumbar Calle, calle Yo sé que está rezando Que yo me guayé Calle, calle Que la calle sigue un fire La leyenda callejera Venimos de la fama Tengo una amiguita Que suele ser de mantera Los saldos y la pieza Siempre metí en la cantera Para más nosotros Son normal Si somos En la pera De la calle Calle Independiente No tengo que dar detalles Tengo un flow Calle, calle Coge a la orilla Ten cuidado Que no te guayes Calle, calle Independiente No tengo que dar detalles Tengo un flow Calle, calle Coge a la orilla Ten cuidado Que no te guayes Tengo un flow Calle, calle Independiente No tengo que dar detalles Tengo un flow Calle, calle Pues en la orilla ten cuidado que no te guayes El chocase La de la afro, ya tú sabes La Chelsea Si hay un venidia Nino Flow guy Kiko el crazy Farina DJ Hernán Mendes El conejo Ya está todo seteado Ese culito me tiene motivado El remate es en el mismo lado Que me da yo a Cali tirao Y más Ya está todo seteado Ese culito me tiene motivado El remate es en el mismo lado Que me da yo a Cali a Cali tirao Que le dé Que le dé con el bate Pa' qué Pa' que la deparate Ya hice reservación en el lago y hasta el yate Ando con calderón, no sé aquella y remate Atrévete, desnúdate Que el piso es alto, aquí nadie te ve Dile a tu amiga que se motive Que hoy la casa la dejamos al revés Vamos a beber, oye baby Si te emborrachas te lo voy a meter Vamos a beber, oye baby Sé que no olvidas este TVT Pibe Calderón Esto se va descontrolado Ya está todo seteado Ese culito me tiene motivado El remate es en el mismo lado De Cali a Medallo tirao Y más Ya está todo seteado Ese culito me tiene motivado El remate es en el mismo lado De Medallo a Cali obligado Y dale ahora que pa' luego es tarde Sé que quiere conmigo aunque tú no me ames Quiere que el fuego se apare Que me maten, lo juro No puedo hacerme baile Nena, por supuesto Quiero que se da su cuerpo Y si alguien me toca se puede morir Pero a mí me mata tu cuerpo Ey, si mañana me lo dan Corona y Gabán Yo soy fan De ti quiero seguirte como un plan Bésame que tengo afán Somos blanco y negro como Jin y Yang Tu cuerpo me arrebatas de volplán Contigo resucito Y con los chavos del Parisito Que cacho una sete de cripo Envuélveme en tu juego Que tú sabes muy bien que participo Aquí te tiran pero tú en equipo No me pongas traba Caliente la lava Quémame en tu fuego Dale, dame de baja Por si mañana me toca la caja Báilame pegado que el mundo se acaba Y dale ahora que pa' luego echarle Sé que quiere conmigo aunque tú no me ames Quiere que el fuego se apague Que me maten, lo juro No pasa, me baile Nena, por supuesto Quiero que sea supuesto Y si alguien me toca se puede morir Pero a mí me mata tu cuerpo Y si me toca irme Van a despedirme Baila pa' que lo confíen Soy vicioso de tu cuerpo Y no puedo rendirme Se ponen cuatro que la firme Cuerpo de firme en tu cintura Voy a morirme La misma hora siempre la recojo Pa' que me modele su pantisito rojo La despojo Y como no mienten Báilame y mírame a los ojos Dice que me extraña Que todavía estoy en su IQ Y como nadie lo ha hecho Yo te voy a llevar al amor Eh, me gusta porque no eres común Eh, derrotar por eso pertenece a mi club Completamos los jeans Nada más que decir Cuando sales conmigo se vuelve a lucir Eh, yo te voy a seducir Si quiero una canción te vuelve a reproducir Completamos los jeans Nada más que decir Cuando sales conmigo se vuelve a lucir Eh, yo te voy a seducir Si quiero una canción te vuelve a reproducir Tengo la casa solo y vivo malo No corres por mí Tengo un maratón Yeah No te regales con mi triple canción Cuando salgo pa' la calle Soy la vida de atracción Me tiran to' los papi y las mami Puede el piquete que yo traigo organic I'm a rockstar Nunca fallamos en su hábito De rico me conozco la en una otra vez Soy yo Yeah En la raya Como decía esto Y en el bailoteo Que nos vamos a matar No te vayas Que ahora empezó esto No me mires de leo Héchate pa' acá Que en la raya Como decía esto Y en el bailoteo Que nos vamos a matar No te vayas Que ahora empezó esto Si nos buscamos Completamos los jeans Ya nada más que decir Cuando sales conmigo se vuelve a lucir Yo te voy a seducir Si quiero una casa Te vuelve a reproducir Completamos los jeans Ya nada más que decir Cuando sales conmigo se vuelve a lucir Yo te voy a seducir Si quiero una casa Te vuelve a reproducir Do you love me? Baby, do you love me? Tú sabes Eres mi one and only Conmigo nunca estaré lowly Cuando lo veo Siempre digo holy I do you love me? I do you love me? Tú sabes Eres mi one and only No and only I do you love me? Yeah Que los rollos Como decía esto Y en el bailoteo Que nos vamos a matar No te vayas Que ahora empezó esto Si nos buscamos 水 Polo ya nada más Conmigo se vuelve a lucir Bueno, ha llegado el final de nuestro show Será hasta la próxima Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Suscríbete al canal Gracias por ver el video